Todos tranquilos que llegó el arma de solo un filo Porque uno es suficiente para deshollar su estilo Del pantano el cocodrilo están pendiendo de un kilo Y pendientes de la rima que cuando lanzó a pilo regresen Continuando con esta reseña fue en el año 1983 Que sale una canción que se llamó Million Dollar Baby De Stacy Lysall En donde después de tres descargas eléctricas al puro estilo Frankenstein Dan vida a tres bailarines de breakdance Dos que bailaban bodypuppings y uno que bailaban el piso Este último fue el que me entusiasmó tanto Y me dio la pauta para poder continuar a ser un bailarín de breakdance Pero de floor, de piso Recuerdo que a finales del 83 tuve la oportunidad de participar en la discoteca Infinity Como era menor de edad no podía ingresar Gracias a Dios fui con mis padres Mi papá compró media botella de vodka Y es así como pude participar en ese concurso, en esa discoteca Fue a finales del año 83 más o menos Ahora le habla Roberto Pino También conocido como Sir Papalon Soy uno de los reinos criminales people de los 80 aquí en Ecuador Tenía ya, me vine acá Y aquí nos quedamos con mis panas, con mis compañeros Y formamos el grupo United Street Parkers Hay muchos recuerdos, muchos tiempos juntos Todas las batallas que hemos estado por ahí por el 9 de octubre y por el Burger King en Odessa También hicimos shows en el show de Pernar, Terejandín, Soul Train Y hasta acá nos encontramos con Beneficent Force Wiggles, Fable, Fast Park Y aquí nos unimos todos Y nos pasamos un tiempo increíble Recuerdos Recuerdos son muchos Canales de televisión Comerciales Hermanos Iraquitos Haber salido en el programa de Osvaldo Valencia Soul Train Con los Andeficent Force Y Rip it man Down Down C'mon Lock it To the floor man Drop the floor Drop the floor Drop the floor Uncle Sam points Wrist roll Okay good Throw that mirror up man Throw that mirror up man Throw that mirror up Come on Get funky ass man Throw that mirror up Show the fingers we can still get down Now go up Go up like you picked it to the top of the mirror Go up like you picked it to the top of the mirror Grab the mirror and go like you picked it up There you go There you go Look up Look up Okay get fresh nigga To the ear Black Have a sigue Esperen Os inicios El Hip Hop En el Ecuador Yes Todos tranquilos que llegó el arma de solo un filo Porque uno es suficiente para deshollar su estilo Del pantano el cocodrilo están pendiendo de un hilo Y pendientes de la rima que cuando lanzó a Pilo Represen